Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia, presentado y producido por Raúl Sádava. A veces los eventos se suceden poco a poco. Se van desarrollando tan lentamente que a menudo pasan generaciones antes que el conflicto estalle. Es como una olla a presión llena de ingredientes y con la temperatura aumentando. El vapor al final pues bien tiene que salir por algún lado. Las cosas pasan tan uniformemente que es difícil recordar el hilo de los sucesos, con sus consecuencias directas o indirectas, y mirar atrás para darse cuenta que todos fuimos engañados. Muchos conflictos cuando comienzan son retratados como estallidos de violencia, violencia natural que se origina entre diferentes etnias, grupos religiosos o naciones. Se narran los hechos como si la culpa de tal conflicto fuera el propio hecho de ser diferente. Como si no supieran que el ser humano lleva muchos años, muchos milenios conviviendo con diferentes religiones, etnias, tribus y pueblos sin necesidad de hacerse la guerra y matarse. Por lo general todos sabemos convivir, sabemos comerciar y sabemos educarnos mezclándonos los unos con los otros y sacando provecho con lo que tenemos. El problema llega cuando alguien desembarca en el puerto de la prosperidad con ansias de poder, con ansias de mandar y de enriquecerse, y está dispuesto a cualquier cosa por ello. Es ahí cuando ingenuos nosotros, los seres humanos, nos ponemos a los pies de políticos y de líderes de todo tipo, y creyendo sus medias verdades, nos ponemos a odiarnos los unos a los otros. Aprovechar cualquier minúscula diferencia, si es visible, pues mejor aún, para crear entidades, crear razones de odio, intolerancia y xenofobia. Algo así sucedió en el lugar que hoy se antoja como el protagonista de nuestro relato. La isla de Sri Lanka, donde sus habitantes han sabido siempre convivir en paz y llegaron a las manos y a las armas azuzados por la política de la diferencia. La madre del odio es la diferencia, y es ella quien crea la envidia y termina con la convivencia. La desesperación de los isleños, con su conflicto, los puso al borde de sus posibilidades y su existencia. Si me dieron una inyección para morir, la tomaría, exclamaba un jubilado del ferrocarril, de la etnia tamil, minoritaria en el país. Tal y como lo relata en su libro sobre el conflicto del periodista McGowan, el empleado, en su desesperación, dice, ya no es bueno vivir aquí. Hitler, de hecho, era un hombre bueno. Al menos mató a los judíos de una vez. Aquí lo están haciendo lentamente. El horripilante conflicto étnico nació de lo que era el dominio británico, en la que los amos coloniales de la isla otorgaron a la minoría tamil trabajos y poder para evitar la rebelión de la mayoría cingalesa, para finalmente terminar entregando ese poder a los cingaleses, frustrados en la independencia en 1948. Una estación que se dilatará en el tiempo destrozando una generación de sri-lanqueses. El atargo y la frustración lo describe perfectamente en un postre artesanal que, sin firmar, se encontraba pegado en todas las paredes de una ciudad del país, preguntándose, ¿acaso no podemos parar esta locura? Esta es la curiosa historia de la discriminación positiva de Sri Lanka. Un oasis de paz y estabilidad que degeneró en una sangrienta guerra civil que nadie previó, que empeoró el nivel de vida de todos los grupos étnicos sin excepción y sesgó la vida de 64.000 almas. Si alguna vez alguien nos pregunta sobre la isla más hermosa, sin duda alguna sabed que debéis mencionar Sri Lanka. Y no lo digo tan solo por experiencia, que sí, tengo la suerte de haberla recorrido, sino que efectivamente la isla es maravillosa, cargada de misticismo, con espléndidos bosques, maravillosas playas, templos de todo tipo y para todos los gustos. Una joya para los amantes y seguidores de la UNESCO, porque en muy pocos kilómetros cuadrados, algo así, algo pequeñito, la isla es pequeñita, una superficie poco más pequeña que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pues la isla alberga nada menos que ocho sitios declarados patrimonio de la humanidad. La isla fue bautizada como Ceilán, Ceilão, originalmente por los marinos portugueses, cuando desembarcaron en sus costas para extender su lista de avituallamientos, de puertos de avituallamiento en su carrera por el comercio de las especias. Anteriormente también se la conocía por serendipia, una palabra que hoy ha derivado para nombrar aquellos descubrimientos fortuitos que se dan así por casualidad. Si no, desde entonces siempre mantuvo su nombre de Ceilán, a pesar de los diferentes dominios a los que estuvo relegada, ya sea en portugués, en holandés o en inglés. La isla se conocería como Ceilán. Hasta su independencia en 1948, cuando cambió su nombre a Sri Lanka. Lanka es uno de sus nobles originales dados por los hindúes y significa eso mismo, significa isla. Y Sri es una forma educada de dirigirse a las deidades, concretamente a las deidades hindúes. De hecho el nombre de Sri Lanka suele traducirse algo así como la isla resplandeciente. La isla-estado alberga una floreciente y diversa cultura, tanto en su población, en su historia, sus religiones como en sus etnias que la constituyen. Si el país se caracterizado por algo en su historia es por su relativa paz y por su falta de conflicto comparado con otras zonas igualmente heterogéneas, sobre todo durante el traspaso de poderes durante su independencia. Comparado con otras religiones, regiones del sudeste asiático y comparado con otras colonias británicas, en el caso de Israel, sin ir más lejos, estaría en uno de los extremos, que también se independizó en 1948, si no me equivoco, y posiblemente Sri Lanka estaría diametralmente en el lado opuesto. Quizás exagere un poco. Lo que sí es cierto es que la independencia de Sri Lanka fue una toma de poder por los locales infinitamente más pacífica que lo que resultó con sus vecinos los indios. Un traspaso de poderes que supuso una matanza colectiva sin igual, que a menudo se olvida. De hecho, tuvieron que nacer tres países de la India, de la India original, India, Pakistán y finalmente Bangladesh, para intentar calmar la sed de sangre de los habitantes tras la marcha del imperio británico. Algo que narra este suceso extraordinariamente es la novela de Esta noche la libertad, de Dominic Lapierre y Larry Collins. Una gran obra recomendada para conocer a través de la vida de Gandhi el devenir de la antigua colonia británica durante esa década tan conflictiva. Algo de hecho que demuestra muy bien la diversidad de los pueblos de Sri Lanka es su propia bandera. No hay más que echar un vistazo para darse cuenta de lo obvio, el colorido. Representa de hecho a los mayores segmentos de su población. Bueno, representa de hecho mucho más. La bandera y su escudo están repletos de un simbolismo precioso. El león representa a los tingaleses, la etnia mayoritaria de la isla. La parra verde que hay en la bandera representa, como no, los musulmanes que viven en la isla. Y la parra naranja representa la etnia tamil. Pero no cabe la cosa. Las cuatro hojitas que se ven en los vértices del cuadrado son las hojas del árbol sagrado del Bodhi y representa el budismo porque fue en ese árbol, en ese ficus, donde Buda se sentó a meditar y alcanzó la iluminación bajo su sombra. El granate. El granate, en el fondo del cuadrado donde está ubicado el león, representa las religiones minoritarias de la isla. Como puede ser el cristianismo, que son minoritarios sí, pero que también son numerosos. Y por último, por último, bueno, que merezca la pena reseñar, la línea de color azafrán que bordea toda la bandera representa la unidad entre los diferentes pueblos. Una bandera como a mí me gusta. Ya no por lo inclusivo, sino porque representa de manera fehaciente la historia del país. Pero hagamos un repaso más lento del conglomerado del país. Como he dicho, tenemos cingaleses, tamiles y árabes. Los cingaleses son la mayoría. Representan algo así como el 75 o el 80% de la población. Son budistas, en su mayoría, aunque también los hay que pertenecen a ciertas ramas del cristianismo. Luego están los tamiles. Estos se dividen en dos grandes grupos. Los tamiles de Sri Lanka, que son hindúes en su mayoría, con ciertos grupos cristianos también, y son algo más del 10%. Y luego están los tamiles indios, que son un grupo que descienden de las regiones tamiles del sur de la India, que fueron traídos a Sri Lanka por los ingleses para trabajar en los campos de café y té. La mayoría son hindúes, aunque hay grupos militarios también cristianos y musulmanes. Estos representan un pequeño 5% de la población. Y para terminar, el repaso y el embrollo, los árabes. Aunque también se los conoce como moros, un nombre que trajeron los portugueses desde la península ibérica cuando encontraron a los árabes de la isla, otro 10% de srilanqueses. Todo esto en los números siempre más o menos, porque las poblaciones van variando con el tiempo. Nada de esto debería indicarnos un malestar o un conflicto entre las familias. Sin embargo, para Sri Lanka, supuso la mezcla perfecta. El barril de pólvora listo y esperando a la persona que decida encender la llama. Y esa persona llegaría. Llegaría dispuesta a prender el fuego a todo a cambio de poder. Ahora que hemos entendido la demografía, para seguir nuestra historia es importante hacer hincapié en la historia de cada grupo. Sobre todo los dos primeros, cingaleses y tamiles. Y dentro de los tamiles, hacer la diferencia entre los tamiles de Ceilán y los tamiles indios. Los habitantes de la isla, a pesar de haber estado bajo dominación portuguesa primero, holandesa más tarde y británica finalmente, habían recibido una occidentalización muy diferente. El país tiene grandes diferencias en lo que es el físico del terreno, con grandes montañas en el centro, playas y regiones interiores también muy fértiles, con frecuentes lluvias y luego hasta el norte. Cercano a la isla, cercano a la India, mucho más seco y algo más estéril. De tal manera que los colonos y los misioneros que alcanzaron ciertos trozos de ciertos trazos de la población para alfabetizarlos, terminaron escolarizándolos y enseñándoles inglés. Pero eso dependiendo de la región. Los cingaleses suponía la mayoría y vivían en las regiones más prósperas de la isla. Su escolarización corrió a cargo de los británicos que ocupaban la isla y se centraron más en impartir clases de lengua y literatura para formarlos así para el futuro. Por otro lado, los tamiles de Ceilán se asentaban en la región más desfavorecida. Allí fueron misiones estadounidenses las que se ocuparon de su escolarización y, al contrario que los británicos, se centraron más en las matemáticas y la física a la hora de formarlos para sus futuras profesiones. Los tamiles indios, ellos sin embargo, el grupo más desfavorecido y menos alfabetizado, se situaban en la región montañosa. Y su futuro, pues era ese mismo, era trabajar en los cultivos y en la recolección de las hojas del té de Ceilán. Ellos estaban condenados al fracaso y al infortunio. Estas pequeñas diferencias entre tamiles y cingaleses crearon un caldo de cultivo para las desigualdades y la inserción de cupos en el futuro de Sri Lanka una vez que consiguiera su independencia. Antes de que el país alcanzara su independencia y pudiera formar su propio gobierno y hacerse cargo de sí mismo, la isla presentaba ciertos desequilibrios. Naturales, por otro lado, en algunas de las profesiones, en el medio empresarial y en las universidades más relevantes del país en lo que a etnia se refiere. Su historia tan particular hizo que los tamiles destacaran especialmente en comparación con su representación en la población total. Por ejemplo, el 40% de los ingenieros de regadío de Sri Lanka eran tamiles de Ceilán. Eran también el 28% de los abogados. El 30% de los puestos gubernamentales los ocupaban tamiles, así como el 40% de los puestos judiciales. Incluso llegaron a representar el 44% de los médicos del país. Aunque justo antes de la independencia, esta cifra también se estabilizaría un poquito más. Y todo esto sabiendo que los tamiles de Ceilán no representaban más del 12% de la población. En los negocios pasó más de lo mismo. Los inmigrantes indios que llegaban a la isla tenían un buen ojo para el comercio y eclipsaron a los cingaleses. Estos inmigrantes indios extendían una abrumadora gran mayoría de los préstamos del país. Y manejaban y controlaban los sectores mayoristas y minoristas, que estaban bien copados por los indios. Y con este panorama, donde la mayoría de una población queda eclipsada por las minorías, se dan las circunstancias idóneas para los políticos ávidos de poder. Políticos obsesionados por las identidades. Políticos obsesionados por los nacionalismos. Ideas a las que el electorado es muy sensible y sencillo de sugestionar. El político que aprovechó la ocasión sería Salomon Bandaranaike. Una figura que con las décadas, pues diría yo que es tan respetada como controvertida. Y eso que gobernó bien poquitos años, tan solo tres, de 1956 a 1959. Fue el fundador del partido nacionalista cingalés, llamado Partido de la Libertad de Sri Lanka. Al igual que ocurría en muchos países de todo el mundo, africanos y asiáticos, tras su independencia, Bandaranaike pertenecía a la élite del país. De hecho, es que era un isrilanqués que representaba a una parte mínima y exclusiva de la población. Y es que se había criado en inglés. No hablaba cingalés. Era cristiano, mientras que la mayoría de la población practicaba el budismo. E incluso vivió una larga temporada fuera de su país, ya que se educó en Oxford, en la flor y la nata de la tradición inglesa. Quizás no era un representante de la población, pero apuntaba alto. Era un tipo ambicioso. Otra cosa, desde luego, se le puede echar en la cara, pero la falta de ambición no era su punto débil, desde luego. Su objetivo era, era muy simple, quería transformarse a toda costa en primer ministro de Sri Lanka. Y supongo que con ello, pues así pasará la historia. Una de las peores cosas que puede tener un líder consigo son sus ansias de pasar a la historia. De asegurar que su nombre queda grabado en estatuas, monumentos, puentes y aeropuertos. Es necesariamente malo, porque este tipo de líderes desean ver los cambios por los que abogan en vida. Y por lo tanto, no desean esperar a la transformación de la sociedad, que siempre es lenta y pausada. Y sus reformas vienen impuestas por la fuerza, a través de nuevas constituciones, nuevas leyes y todo un arsenal de herramientas político-jurídicas que también conocen los asesores de los políticos. Pandaranaike fundó su partido. Luego se presentó como líder de la oposición y, por fin, en 1956, pudo alcanzar el sueño de ser elegido primer ministro. Y entonces llegó el cambio a Sri Lanka. Todo empezó con el cambio del propio Pandaranaike. Comenzó a hablar singalés, singalés pero por los codos. Se transformó al budismo. Y su atuendo y su imagen se bajaron del pedestal de la aristocracia para mezclarse con el de la tradición de Ceylan. El nuevo gobierno impuso el singalés como el idioma del país, de las instituciones públicas y también de las empresas. Pronto se establecieron una serie de políticas y cupos para los cingaleses. Grupo mayoritario, recuerdo, lo que poco a poco fue mermando las oportunidades en las universidades y, consecuentemente, en el mundo laboral de un grupo que era de por sí minoritario, como eran los tamiles, y que además estaban situados en una región muy desfavorecida, como era el norte del país. Los cingaleses, al no cumplir el cupo de estudiantes, según el porcentaje de su población, acabó recibiendo prioridades y obtuvo requerimientos menos estrictos que sus compañeros los tamiles, por ejemplo. La idea era sencilla. No se elegía al mejor para entrar a la universidad, sino que se debía cumplir cupos para obligar que las aulas fueran un espejo de la población del país. Las notas importaban poco. Los méritos académicos quedaban relegados a un segundo o a un tercer lugar. Lo importante era conseguir meter a los cingaleses en las escuelas y reducir el número de tamiles. Tres cuartas partes de lo mismo terminó ocurriendo, porque es que era cuestión de tiempo, en la administración pública. El gobierno impuso el cingalés y, por lo tanto, redujo el número de tamiles en los puestos públicos. Incluso la constitución se llegó a reformar con el fin de eliminar ciertos artículos que garantizaban los derechos de las minorías. Así todo esto iba guiando a la masa, al conflicto. Y si bien es digo que en un primer momento los tamiles se quedaron más callados que otra cosa. Levantaron un poquito la voz. Se manifestaban con alguna queja débil. No fueron ellos. Al principio, el impulso de la identidad cingalesa hizo que los budistas y los cingaleses comenzaran a menospreciar a los tamiles, incluso creando salpicones de conflictos. Incluso cuando los tamiles indios perdieron el derecho a voto en lo que era su propio país, en el cual llevaban varias generaciones viviendo y conviviendo. Todo lo que no había ocurrido en la primera mitad del siglo XX en Sri Lanka, en Ceylan, que pasó pues eso mismo, sin apenas disturbios mayores y conflictos reseñables, ocurrió en los años de gobierno de Bandaranaike. En 1959 Bandaranaike fue asesinado por un monje budista, porque según él había traicionado la causa. Quizás lo más curioso del asesinato del primer ministro fue que su asesino fue juzgado, hallado culpable y condenado a muerte, muy a pesar de que fue el propio Bandaranaike quien había eliminado la pena capital en el país. Pero el terreno ya estaba sembrado y con ello las identidades, los odios y las envidias habían encontrado su caldo de cultivo para las próximas décadas. La muerte de Bandaranaike fue tan solo el principio. En las décadas siguientes, los cupos sustentados por la política de discriminación positiva que comenzó Bandaranaike siguió su curso. Se establece la estandarización de las notas de acceso a la universidad en función del grupo étnico. Se introdujeron los sistemas de cupos por distrito para entrar a la universidad. Y es que no eran las propias universidades quienes tenían la libertad y la autoridad de decidir sobre las políticas de acceso, sino los políticos. Y cuando un político se mete donde no le llaman o donde sencillamente no le compete, llega la catástrofe. La consecuencia tras años de favoritismo a la población cingalesa fue que poco a poco los tamiles crearon un sentimiento de autonomía y alzaron la voz a algunos grupos en favor también de la escisión. Y es así como casi sin darse cuenta llegó la discriminación y los extremismos en la sociedad. En 1975 se acabaron formando los tigres tamiles, un grupo de militantes cuya idea era encontrar la paz a través de la venganza y el asesinato. Así de fácil. De un día para otro, Ceilán quedó abocada a la guerra civil. La violencia, los pillajes, los asesinatos entre pueblos hermanos, así como discursos políticos que fomentaban el pillaje, el odio y las matanzas, fueron la nota común durante los años siguientes. Tanto de los tamiles contra los cingaleses como de los cingaleses contra los tamiles. El odio se extendió y ya no entendía de unos o de otros. El odio se adueñó de todo y de todos. Y así, muy lentamente, es como Sri Lanka pasó a ser un ejemplo de la convivencia y de la interculturalidad a un país devastado durante décadas por la guerra civil. La historia nos demuestra que tan solo hace falta un fanático, un demagogo dispuesto a todo por conseguir más poder para, si se dan las circunstancias adecuadas, hacer que se tambalee una sociedad entera. Bandaranaike no fue un fanático racial. Bandaranaike no estaba obsesionado con la pureza racial o con la limpieza étnica como otros de sus contemporáneos. Él fue, sencillamente, un hombre que quería ser primer ministro y decidió que el camino más corto para su objetivo político era provocando un conflicto interracial. Hoy en día, el nombre de Bandaranaike es muy reconocido en Sri Lanka y sigue teniendo seguidores y detractores. Es difícil no cruzarse con él, por lo pronto porque el aeropuerto internacional de Colombo, de la capital del país, lleva su nombre. Además, hay una escultura suya que fue obsequiada por los soviéticos en la propia capital, en una de las zonas más controvertidas de la zona de la playa de la capital. También el centro de conferencias de Colombo, pues lleva su nombre, que fue en este caso un regalo. El primero fue un regalo de los soviéticos y el segundo, el centro de conferencias fue un regalo de la China comunista. Esta historia, y concretamente Sri Lanka, son el ejemplo flagrante de la imposibilidad de controlar el devenir de los acontecimientos cuando se llevan a cabo políticas de discriminación positiva en el seno de una sociedad variada, sana, heterogénea y pacífica. Un ejemplo que podría exportarse a cualquier país del mundo. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural especial para curiosos. Ahora disfrutad, como siempre, de lo mejor, el dibujo histórico que nos ofrece Fer, monigotas sin fronteras, para el programa de hoy y que los escuchas de iVoox pueden degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed y disfrutad de más historia.